Hola amigos, amigas deportistas, bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo, soy Josemaría y aquí tenemos la perrita que me hace compañía y hoy voy a correr muy, muy poquito, muy suave, la razón es que me hizo daño el pie, me hizo daño exactamente al talón, la parte trasera, pues resulta que me compré una zapatilla que iba muy justa, aún así compré media talla más porque es una zapatilla muy ajustada al pie y me equivoqué, tenía que haber cogido una talla entera, bueno, os explico cómo fue todo desde el principio, me compré una zapatilla, exactamente la Sportiva Bucido, que es una buena zapatilla y una buena marca, pero por muy buena marca, muy buena zapatilla, si no coges la talla correcta, pues te puede lastimar y es lo que me ocurrió, yo normalmente uso talla 42 y medio, vale, os explico como referencia, pero sí que es cierto que en algunas zapatillas he tenido que coger media talla menos, 42 y algunas otras, muy poquitas, 43, por ejemplo, en la Hoka Speedwatt 2 hace un tallaje muy pequeño, lo que es lateral, el empeine y allí y allí necesito allí un 43, un tercio para ser exacto, vale, en esta zapatilla, la Salomón X Enduro, llevo un 42, dos tercios, normalmente toda la Salomón hace el mismo tallaje y son 42, dos tercios en mi caso, y la zapatilla, la Sportiva Bucido, en esa misma cogí 43, porque la vi estrecha, pero me equivoqué, tenía el cogido 43 y medio, bueno, el caso que yo me he ilusionado, hago el vídeo, muy bien, y eso que te la pones, nota que te aprieta, pero claro, no sé si vamos a pasar alguna vez que en la tienda parece una cosa y luego la realidad, cuando vas a correr y cuando coge, pasa kilómetros, coge calor el pie, se dilata y luego viene la molestia, pues eso es lo que me ocurrió, entonces, se me dilató el pie, tuve una rafadura, se me inflamó el, como dije, el calor, el pie, pues mal, mal, solo usted puede decir que a las 4 de la mañana me despertó con unos dolores, en los pies terribles, bueno, todo eso, masajitos, eso fue ayer, 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 aún tengo molestias, pero ya se está pasando, el talón se me está recuperando muy rápido y bueno, y eso que esta mañana, pues he hablado con el que me vendió la zapatilla y me dijo que sin ningún problema, yo le dije, la verdad, lo ha usado, no, no, ningún problema que te la cambio, dime qué quieres, pues un medio talla más, en lugar de 43, 43 y medio, pues sí, un bonito detalle, un boom profesional, de hecho, un boom profesional de la tienda, ella me dijo, me advirtió que no cogiera 42 y medio, cogiera un poquito más grande y cogí 43 y claro, yo le dije que en principio, pues, culpa mía, le dije que pensaba que estaba bien, pero no es así, bueno, el tema está que se ha hecho responsable el de la tienda, que no tenía por qué, porque ya la había usado y fue un error mío, pero se hizo cargo, eso me encanta, ¿no?, pues ya sabe que tiene aquí un cliente para siempre, pues, pues sí, ahora tengo que esperar unos días que me llegue la nueva talla, 43 y medio, que seguramente, seguro, seguro, que me irá bien y podré disfrutar a tope con esas zapatillas, porque es que, fíjate en una cosa, y eso que me iba mal a la talla, ¡buah!, fue brutal, por los caminos con senderos técnicos, esas zapatillas es brutal, me encantó muchísimo, tanto que, aun recibiendo dolores, preferí seguir corriendo con ella, que no tenía que haberlo hecho, pero es que me encantó, ahora entiendo por qué la Sportiva Busido ha sido una de las top ventas y una zapatilla con mucha calidad y una zapatilla que muchos deportistas las adoran, pero sigo el tema, para que veáis que es la importancia de la talla, del tallaje, mirad qué paisaje más bonito, mirad que la pared te me hace acompañar, se están preguntando por qué no corro, pero bueno, voy un poquito y ya está, el tema está que hice, me puse a averiguar, me puse a buscar foros, me puse a pedir información, tiendas que anuncian las zapatillas por Youtube y por otros medios que venden, digo, a ver, supongo que estos vendedores sabrán, porque si se dedican a vender tal marca, tal modelo, sabrán responderme, yo les preguntaba, a ver, con esa zapatilla, la Busido, ¿me va a ir bien con la talla 43? siendo yo habitual 42 y medio, de hecho en la esportiva casa utilizo 42 y medio, que más perfecta, me va a ir bien la zapatilla con 43 y lo único que sabrían decirme es que sí, que como es la misma marca, que sí, y no es cierto, el tallaje es diferente, es más estrecha la Busido, y eso el que la tiene sabe que es verdad, y luego me decían, bueno, tú te miras lo delante, la punta delante, es que te sobre un centímetro y pico, yo no sabía decirme eso, pero es que el pie no se mide solamente de largo, también de anchura, y eso lo sabemos todo el mundo, no todo el mundo tiene la misma forma de estrechez o de anchura, no todo el mundo, o sea que tú puedes tener a lo mejor la misma distancia de largo del pie, pero a lo mejor tú tienes más anchura de pie que yo, entonces que no, que no sé por qué venden, es que realmente tenían que hacer estas tiendas, pasar un cursillo, no sé, por el gobierno para estar aptos, para tener una buena calificación, para poder vender, o al menos la misma propia marca, hacer los cursillos de reciclaje, para que estén al día de lo que venden, de hecho lo hacen en los coches, vete a la casa que tú quieras en el evento, BMW, Mercedes, lo que sea, ellos hacen reciclaje todos los años para los nuevos modelos que van saliendo incluso los mecánicos, pues las zapatillas igual, y una zapatilla que hace cuatro años que salió, se supone que tenía que conocerla, pues no, me decían que se puede usar el mismo tallaje, yo flipando colores, bueno y a todo eso, me respondían gente, corredores como nosotros que las tienen, y que la usan y me decían, la mayoría que no, no, que me compraran una talla de más una talla entera o sea que, si yo uso 42 y medio tendría que tener 43 y medio saben más los corredores los usuarios que las tiendas bueno, parte lógica, porque ellos en las tiendas la mayoría no se ponen a usar todas las zapatillas que venden y no se ponen a poner a correr entonces, las desconocen pero, jolín, a menos saber, tener conocimiento bueno, es igual el caso que aprendí la lección y ya está y la semana que viene tengo ya la esportiva busido que tengo una gana loca tenerla en los pies porque ya que disfruté bastante con esas zapatillas y eso que me iba mal la talla pues imaginaros si me fuera ido bien la talla pues hubiera disfrutado muchísimo ¿a qué este vídeo? pues este vídeo es para que a todas esas personas que miran mucho las zapatillas aquí para allá que compran mucho por internet que tengan cuidado que a veces les responden los vendedores que a tal medida y luego no es cierto que no es lo que saben o quieren vender y punto no importa un comino si tú sufres o no sufres los pies hay de todo pero la mayoría son así así que mi mejor consejo ir a vuestra tienda de confianza y que que sepas que te van a asesorar bien y si quieres pedirme información de esas zapatillas busca corredores que la están usando y pregunta qué tal le va porque visto lo que he visto hoy vamos un desastre un desastre lo que vi y y me imagino que mañana ya podré correr bien porque los dolores de los pies ya se me han ido totalmente y la razón que cogí esta zapatilla la salamón es que se han duro es que es súper cómoda gracias el sistema kick lace que tenemos aquí que va con un bolsito este sistema lo ajustas a tu medida a tu gusto cogí la medida que tenía que hacer y con esta zapatilla voy súper bien a gusto sin molestia por ningún lado a todo eso lo que quiero comentaros que muy buena zapatilla que sea como la talla no la hayas cogido correctamente pues te va a pasar lo que me pasó a mí si a alguien que me está escuchando le ha pasado algo similar algo parecido por favor que lo escriba en comentarios y que dé su su testimonio si en algún momento se equivocó en alguna talla en una zapatilla si alguna vez le dijo al vendedor que esa zapatilla era la perfecta a su pie y resulta que luego la verdad no es así o lo que sea ¿vale? sin dar nombres de tiendas sin dar nombres de nadie porque aquí no estamos para criticar a nadie simplemente para disfrutar el mundo del deporte del trail running y para ir aprendiendo entre nosotros porque aquí el canal youtube de sports máximo no es el canal youtube de josé maría payajá es un canal de todos somos un equipo y ya está ¿vale? bueno voy a plan tranquilo como dije hoy si a lo mejor es posible que grabe un poquito más por ahí arriba un poquito que veáis un poquito de paisaje ya que a muchos les gusta el paisaje y ya está ¿vale? pues muchas gracias y espero que podáis disfrutar un poquito de esta tarde conmigo y hasta ahora pues ya veis estoy subiendo la subida aquí en la montaña bastante bien noto que no estoy bien todavía del talón porque solo ha pasado 24 horas pero gracias a esta zapatilla pues me ha ido fenomenal correr con ella porque con otra a lo mejor estaré sufriendo de dolores hasta que no me recupere bien del talón pues no podré darle caña fuerte con el trail running espero que a la velocidad que voy yo recuperándome en 3 días 4 con 8 a lo sumo ya estaré 100% aquí he montado unas torres eléctricas que mejor no se acercarse vamos nunca vámonos muy guapa aquí tenemos una bajada nada 100 metros de asfalto y luego tenemos todo camino a tierra hay que bajar con cuidado porque puedes tener un resbalón aunque estas zapatillas la Salamón X Enduro tiene un agarre espectacular o sea parece que lleves pegamento pero hay que ir siempre con cuidado hace una tarde muy muy buena buenísima una buena temperatura bueno seguimos y ya cuando llegue abajo damos por finalizar el vídeo hasta ahora si bajas muy rápido te arriesgas a lesionarte las rodillas subiendo no hay ningún problema podemos subir toda la velocidad que querramos pero a bajadas no es aconsejable una vez lo hice y estuve una temporada lesionado aquí hay muchas piedras sueltas chau chau ¡Memás! ¡Mamos! ¡M pc Espero que te haya gustado el vídeo, si es así dale el link, suscríbete si aún no lo has hecho da a la campanita para que los próximos vídeos que vaya llegando te lleguen como aviso y tú decides verlos o no verlos. Me quedan todavía tres kilómetros para llegar al pueblo y la verdad que estoy contento porque como dije me estoy recuperando muy rápido aunque lo tengo que tomar con muy bien calma un par de días más. ¡Hasta ahora! ¡Un abrazo!